Hola, hola, ¿cómo están? Estamos arrancando esta transmisión completamente en vivo, qué gusto saludarla, saludarlos. Mi nombre es María Urquiza, para los que no me conocen, les aseguro que están entrando al mejor en vivo que van a ver el día de hoy, es más, en la semana entera. Hola, bienvenidos a Vianey, este es el lanzamiento del catálogo Díaz y 23, en donde van a conocer de verdad las novedades del catálogo que les va a hacer su vida más práctica, su casa más bonita y sentirse realmente en familia, como familia Vianey. El día de hoy no estoy sola, me acompaña mi querida Nathalie, a quien ya conocen también. Nathalie, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar a través de aquí. Te noto así como muy relajadita, muy a gusto, ¿será porque tenemos invitadas el día de hoy? Claro, no estoy sola, te traje todavía más gente para que la pasemos mejor. Estoy muy feliz, porque el día de hoy también, además de todo el staff de Vianey, como lo hacemos en cada transmisión en vivo, además de ti y tu familia, nos acompañan Adis en el estudio. ¡Qué graciosos! Muchas gracias a mis Adis hermosas que nos acompañan el día de hoy, saben que sin ustedes esto no sería posible, así es que gracias por estar aquí y gracias también a ti y a tu familia. Hoy van a disfrutar de este lanzamiento, vamos a ver algunos de los productos, cápsulas que van a estar, que ya grabaron Monce y Aldo, en donde nos comparten estas novedades. Vamos a ver algunos productos aquí. Nathalie, va a estar increíble, pero también hay sorpresas. Claro María, como ya sabemos en Vianey nos encanta hacer sorpresas, ¿no? Entonces esta vez, como ya lo hemos hecho en otras transmisiones, tenemos una sorpresa para las 15 personas que nos manden la respuesta correcta a una de las preguntas que voy a hacer más adelante en el en vivo. Así que les recomiendo que tomen papel y pluma para que apunten todos los productos que vamos a mencionar ahorita, para que manden la respuesta correcta. Tienen que mandarla al correo María, clientes arroba vianey punto MX, apunten bien, tienen que mandar su respuesta, su número de tarjeta ADI y en el asunto del correo tienen que mandar Viasi 23, que es el catálogo. Todavía no decimos la pregunta, así es que no se preocupen, pero aquí está en pantalla para que anoten bien cuál es el correo. ¿Les parece? Pues muy bien, creo que estamos listas, estamos preparadas, yo muy emocionada. Recuerden compartir esta liga, porque como lo digo, en cada transmisión queremos ser muchísimos más los conectados. Ojalá que podamos romper récord del día de hoy, tenemos a muchas ADIs que nos van a ayudar a compartirlo, así es que arrancamos. Creo que estamos listas para ver la primer cápsula del día de hoy, Nathalie, que es en una recámara. A ver, vamos a verlos. Hola, yo soy Monse Guerrero. Hola, mi nombre es Aldo Ibarra y estamos muy contentos de estar aquí presentando pues estas cápsulas, en donde vamos a estar mostrando novedades del catálogo de Viasi 23. Entonces, pues bueno, vamos a estar en diferentes sets, Monse. ¿Nos platicas de esto? Así es, hoy vamos a presentarles diferentes novedades del catálogo Viasi 23. Y para eso vamos a dar un recorrido por diferentes espacios del hogar. ¿Están listos? Entonces, bueno, voy a empezar a platicarte un poquito acerca de estas novedades. Aquí en la recámara podemos ver, primeramente, el librero Sevilla, que es el que está a tu lado izquierdo, Monse. Este librero Sevilla a mí se me hace muy padre, porque aparte de que traemos ya la tendencia que le llamamos industrial, esta combinación de colores madera con nogal, con el color negro, hace una combinación muy padre. Y ahorita, pues bueno, diferentes espacios de la casa, lo vamos a ver más adelante, tienen este tipo de decoración y luce muchísimo. Y aparte, pues tenemos también aquí el mueble multiusos Hidalgo. Me gusta mucho porque los dos tienen tres niveles y aparte, pues son multifuncionales. O sea, el librero ya lo estamos utilizando aquí en recámara. Más adelante vamos a ver en qué más espacios los podemos utilizar. Pero miren, como pueden ver, pues podemos decorar ya sea con una foto, algunas macetitas, para darle como esa viveza a la recámara y que se vea pues muy padre, ¿no, Monse? Les vamos a presentar, es la primera vez, Monse, que nosotros tenemos este tipo de muebles en Viasi, que es una cabecera. Es la primera vez que tenemos una cabecera y no solamente la primera, sino que aparte, pues tiene una manera de utilizarse muy peculiar. En la parte de atrás la podemos ver y nuestra cabecera tiene la función de que es por paneles. ¿A qué me refiero, Monse? O sea, que puedes comprar tú el panel individual y puedes comprar los que necesites, dependiendo del tamaño de cama que tengas. Por ejemplo, si tienes una cama individual, compras dos paneles y ya puedes armar la cabecera de tu cama. Si tienes una matrimonial, utilizas tres paneles y si tienes una king, pues utilizas cuatro paneles. Se pueden, se cuelgan a la pared, de hecho tú puedes obviamente fijarlos, es mucho más sencillo que tener como estas medidas estándar en las que no sabes si le va a quedar o no le va a quedar, tienes que checar medidas. Acá la puedes poner a la altura que tú gustes, eso también facilita muchísimo la instalación y aparte pues se ven súper padre porque es un color gris muy neutral que combina con muchísimas cosas, Monse. Me encantó lo que acabo de ver y apenas estamos comenzando este en vivo, Nathalie. Y quiero que vean, chequen con atención, vamos a abrir el cuadro completo porque vean lo que tenemos nada más aquí. Esto está increíble. Nathalie, platícame qué son estas novedades. Así es, María. Pues son las que vimos en la cápsula y la verdad es que están padrísimas. Todos tienen aplicaciones de tendencia, colores en tendencia y lo mejor de todo es que solo estos productos los pueden encontrar en el catálogo de Biazi. Quiero que me platiques, estoy viendo la textura, ¿es como de lino? Sí, tiene un tratamiento que hace como esta percepción y aparte su capitonado en parches, María, está padrísimo. Me encanta y también tienen cobertores ligeros en Biazi. Así es, van a encontrar tres colores exclusivos de este catálogo que aparte son colores muy en tendencia. Este color me encantó, me lo llevo, muchas gracias. Vamos a ver la siguiente cápsula porque de verdad que estoy muy emocionada. Definitivamente Biazi es uno de mis preferidos. Vamos, María. Esta es otra de las novedades del catálogo de Biazi 23. Es un mosquitero plegable que es para esas noches en donde los zancudos no nos dejan dormir. Mira, es súper fácil de quitar y de poner. ¿Me ayudas, Aldo? Claro que sí. Es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es recorrerlo de esta manera. Mira, se acuestan y listo, ¿no? Lo volvemos a poner. Lo volvemos a poner. Mira. Aparte lo puedes guardar muy fácilmente porque pues nada más lo tienes que doblar y trae una base para que lo puedas guardar prácticamente en cualquier lado hasta abajo de la cama. Y creo que ahorita en la temporada de zancudos está muy padre porque puedes proteger a tus hijos. Creo que hay dos tallas, ¿verdad, Montse? Sí, hay dos tallas, en tamaño individual y en tamaño cuna. Además, está muy padre porque esto no hace calor, es muy delgadito. Entonces, cuando estás dentro no es como que te estás acalorando y todo esto. Exacto. Pasa el aire. Y bueno, Montse, pues ya vimos productos muy funcionales, pero bueno, también Biazi tiene productos muy padres para decorar. De hecho, aquí tengo uno a la mano que es el Portabelas Japandi. De hecho, hay una tendencia en decoración que se llama así y justamente, pues bueno, juega con estos colores, con estas texturas que puedes estar combinando en muchos lados. Aparte, creo que aquí adentro hay algo de lo que me quieres platicar un poco, Montse. Así es. Esta es la serie en Nápoles. Es una serie de lucecitas en la que en esta ocasión la pusimos aquí adentro, pero la puedes poner en la cabecera de tu cama, la puedes poner en un jarrón en la sala, en donde tú quieras. Es muy práctica. Por ejemplo, aquí en la parte de atrás también, Montse, y platicando un poquito de lo que tiene Biazi, tenemos la maceta Salvia, que también Biazi tiene una línea de macetas. Por ejemplo, aquí tenemos, como les decía, la maceta Salvia, que le dan un toque diferente a la habitación. Pero, quiero contarles de otro producto. Sí, porque yo te veo muy cómoda, Montse. La verdad, sí estoy muy cómoda. Este es el Puff Barrow. A mí me fascina porque está súper suavecito. Además, lo puedes usar en cualquier habitación de tu casa. A mí me encanta, como por ejemplo, para ver una película, es lo mejor. Sí, o sobre todo cuando estás en la casa, y pues también este, como la esencia de Biazi lo dice, pues lo puedes utilizar en tu recámara, pero qué tal se vería tal vez en una sala, Montse. Me encanta. Además, combina con cualquier lugar por su color gris. Estas son algunas de las novedades que vamos a estar viendo en las cápsulas, pero pues bueno, ¿qué les parecen a ustedes? ¿Les gustan? Muchísimas gracias a Montse y a Aldo, que de verdad, qué espectacular lo que estamos viendo, pero yo emocionada de que ya está mi primer Adi a mi lado. Al fin las tengo aquí presentes. Mi querida Sara, ¿cómo estás? Muy bien, María. Y aquí contenta con todas las novedades que nos está ahorita presentando Biazi. Oye, yo sé que ya fuera del aire estuvieron viendo todo lo que hay, y tú elegiste tus favoritos. Platícame qué estamos viendo aquí. Ay, pues mira, María, a mí lo que más me encantó fue esta novedad, lo que es este cuadro, que es con textura velvet. Oye, te voy a interrumpir, o sea, es un cuadro, a ver. No, al contrario, es un cuadro que lo vienes convirtiendo en tres facetas, individual, es una cabecera que puedes, individual, matrimonial, 15 años. Es que justo lo que estás diciendo me gusta, porque dices cuadro porque es modular, parece un cuadro, pero se puede hacer una cabecera, y ya dijiste en diferentes tamaños, un color increíble. Ah, claro, un color increíble, combinable, sobre todo para todas las combinaciones que nosotros queremos decorar en nuestra casa. Incluso, mira, María, este, este es lo que a mí me encantó, porque lo puedes decorar en tu recámara, en el jardín, incluso ahorita que ya viene la temporada también de invierno, también sirve como navideño, porque si te das cuenta, tiene su botoncito. Sí, tú dilo como es. Es un botoncito para que tú lo puedas decorar, y mira, si te das cuenta, este, lo puedes poner también como... Tiene varias funciones, aparte imagínate, lo ponemos en la cabecera, qué romántico, qué bonito. Pues muy bien, Sara, muchas gracias por estar aquí, ¿a quién le vas a mandar saludos ya que andes por aquí? Pues a toda mi gente de Mazatlán y a todas mis clientes de aquí de Aguascalientes. Muchas gracias, Mizar Hermosa, ahí está, gracias. A ver, Natalí, ¿cómo viste esto? A mí me encanta, María, y en lo que vienes de regreso conmigo, pues les platico, y los sigo invitando a que apunten todas las novedades que estamos mencionando el día de hoy, porque se pueden llevar de regalo, ya sea esta lonchera que tengo aquí conmigo, que es una de las novedades que vamos a platicar, María, está padrísima, y esta maceta colgante césped, que también es una de mis favoritas. Así que acuérdense, solo las 15 primeras personas que manden la respuesta correcta al correo clientes arroba vianey.mx, tienen que poner en el asunto vía C23 y no olviden enviar la respuesta y el número de su tarjeta ADI, que es muy importante para que puedan ganar. Pues yo ya quiero conocer más novedades, así es que vamos a ver, por favor, la siguiente cápsula, y no se preocupen, recuerden que en pantalla está apareciendo el correo y todavía no hacemos la pregunta, así es que vamos con la siguiente cápsula que creo que es en la cocina. Hola, pues nosotros ya estamos aquí en la cocina, ¿estás lista Monse para ver las novedades? Aldo, estoy listísima porque quiero saber todos los productos nuevos que tenemos para la cocina, pero ¿qué te parece si empezamos con los muebles? Me parece muy bien, bueno, vamos a empezar por el mueble multiusos Hidalgo. Ya lo habíamos visto en alguna otra cápsula, pero pues bueno, en esta ocasión, y fiel a lo que es el estilo de Biasi, pues este mueble puede usarse en diferentes espacios. Lo podemos utilizar en sala, lo podemos utilizar en lavandería o en este caso en la cocina. También tenemos el mueble Galeana Vertical, este mueble también ya lo hemos visto en otros espacios, por ejemplo en sala, acomodando nuestros libros o en esta ocasión que está en cocina. Y también tenemos el perchero Tula, este perchero que nosotros pensamos que tal vez puede ser para las llaves únicamente, pues no nada más puede ser para eso o para colgar ropa. Lo podemos poner aquí en la cocina y pues ponemos los trapitos para los que utilizamos para lavar o para secar y pues bueno, algunas otras cosas ya que también en la parte de la repisa puedes colocar algunos especieros o hasta algo de jabón para limpiar. Ahora llegó el momento de hablar de los accesorios en la cocina. Vamos a comenzar con este escurridor plegable. Te voy a explicar un poquito de qué se trata. Este escurridor lo puedes poner en tu tarja de esta manera, lavas tus frutas, tus verduras, las dejas aquí escurrir y secar. Cuando terminas, mira es súper fácil, lo puedes guardar abajo de la tarja o hasta en un cajón. Y déjame contarte que el material del que está hecho permite que no se guarden los olores, no guardan ninguna bacterias ni microbios y es súper fácil para organizar. Y yo voy a seguir aquí hablándoles de los accesorios que sirven para organizar la cocina. Voy a abrir este cajón y les voy a enseñar una de las grandes novedades de este catálogo. Este es el organizador de cubiertos. Si se fijan, tiene aquí unas pequeñas aberturitas en donde se guardan los cubiertos. También tiene una marca donde dice que guardes las cucharas, tenedores, cuchillos y así no andas batallando de dónde deje tal cosa. Y algo importante es que al momento de que lo guardas en el cajón crea muchísimo espacio. Ya no es como estos que son un poquito más grandes, estorbosos. Entonces, déjame decirte que es súper útil para que todo tu cajón quede perfectamente organizado. Ahora te voy a contar acerca de la lonchera. Ya todos regresamos a trabajo, a la escuela, a la universidad y sabemos que esta lonchera les va a ser muy útil. Fíjate, aquí tengo un termo. Aquí hay un compartimento. Mira, yo voy a ir abriéndola para que vean. O sea, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y los cubiertos. Pero en la parte de abajo nos cabe otro. Además, tiene este recubrimiento térmico que hace que tus alimentos se mantengan ya sean fríos o calientes durante todo el día. Y bueno, pues estamos de regreso. Ya vimos una de nuestras cápsulas favoritas que es cocina. Y tengo aquí conmigo a Claudia. Claudia, cuéntame qué productos son los que más te gustaron. Estos dos, el escurridor y el organizador de este. ¿De cubierto? Así es, me gustaron porque pues están muy padres. Aparte, el color pues le da un toque elegante también a la cocina. Y el escurridor, este me encantó porque es fácil de lavar. Aparte, es desplegable. Así es, lo cual nos permite ahorrar espacio, ¿no? Así es. Y ya si no lo queremos ocupar, pues fácilmente lo guardamos. Y ya nuestra tarja pues se ve súper bien. Ordenada. Aparte, pues el silicón tiene muchos beneficios. Que no retiene olores, no guarda, no se mancha, es fácil de limpiar, no genera microbios. Y la verdad es que los dos están hechos de este material y pues es muy bueno, ¿no? Sí, además también se ve muy bonito. Se ve muy elegante. Sí combina con todo. Muy bien, Claudia. Pues algún saludo que quieras mandar. A mis niños que se quedaron en la casa, pues a mis papás y a mis clientes. Muy bien. Pues muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Y pues nos regresamos contigo, María. Me encantó que le mandaras saludos a sus hijos, Natalia. Y te voy a decir por qué. Porque yo sé que Vianey hace que las familias sean mucho más unidas. Ve nada más, imagínate a los niños viendo. Niños hermosos, les mandamos un beso enorme. Y a todos los niños que nos estén viendo, porque yo sé que también se conectan junto con sus mamás trabajadoras, papás trabajadores. Así es que gracias. Y hablando de, pues vamos a mandar saludos el día de hoy. Sí, María. Ahí les va. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Qué bárbaro, está increíble este catálogo. Xochitl Martínez, gracias, corazón. Andros Silva, me encanta esta nueva colección. Vianey siempre tendencia. Estoy de acuerdo, los colores, la practicidad, de verdad, impresionante. Saludos a Vigail Martínez desde Puebla. Saludos para ti. Saludos a Maru Casas. Qué bonitos productos me pone por acá. De verdad, gracias a todos los que se están conectando. Matamoros, Tamaulipas. Gamaliel Flores. Ay, ya me acuerdo de ese saludo, ¿eh? Yo creo que ya lo había hecho en otro en vivo, para que vean que sí me acuerdo. Me encantan las novedades, muy prácticas. Pone Villa Erika. Lourdes Castillo Vargas, saludos. Yo estoy con mi pequeña. Saludos a tu pequeña también. Saludos a Guadalajara, Jalisco. Jessica Álvarez, increíble lo que hemos visto. Super cool, dice Jenny. Valeria Hernández, fan de este nuevo catálogo, pues fan nosotros de ustedes. Vamos con la siguiente cápsula. Así es, María. Si eres una ama de casa, que te gusta que todo se vea bonito y organizado, creo que la lavandería es un lugar clave. Así es que, vamos a verla. Vamos con una de las grandes novedades de este catálogo. Y es que en Viasi buscamos dar soluciones a todos los problemas que tenemos día con día. ¿Y a poco no planchar llega a ser un poquito tedioso? Del producto del que estamos hablando es esta plancha portátil que es de vapor. Tiene un diseño que es ergonómico. ¿Qué es ergonómico? Pues bueno, hace que lo agarres muchísimo más fácil y que te facilite la hora de planchar. Además, en cuanto la conectas y la prendes, solamente pasan segundos en lo que empieza a salir vapor. Que otra de las características que tiene es que para planchar no necesitas una base. La puedes colgar así como la tenemos aquí y vas pasando la plancha por las arrugas. Bueno, primero quiero que vean también, Monse, que en cuanto yo acciono el botón de encendido, o sea, ¿cuánto tarda en que empiece a arrojar también vapor? Ahí está. ¿Vieron? O sea, son cuestión de segundos en cuanto empiece a lanzarlo. Esta plancha de vapor no tiene que tener una superficie abajo al momento de planchar. O sea, como ven aquí, está colgada, va pasando la plancha y listo, no se necesita más. Y bueno, ahorita que estabas explicando de la plancha, no pude evitar ver este mueble, que es el mueble multiusos Tepesalá. La diferencia que tiene este mueble es que está hecho de madera y también pues es muy padre porque también lo puedes utilizar dentro de la sala, dentro de tu cuarto, en la cocina y en esta ocasión en el cuarto de lavado. Pero bueno, espero que les gusten las novedades que tenemos y las soluciones, sobre todo que tenemos en Vía Sin Cuarto de Lavado. Y pues bueno, regresamos con ustedes. Por acá, la lavandería es un lugar de verdad básico. Yo sé que muchos pueden decir, ay, pero nadie lo ve, pero nosotras lo vemos y con eso nos basta. Y el día de hoy estoy aquí con Marta, que ya pasó. Y oye, quiero decirte que si este es tu producto favorito, eres de las mías. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muy, muy bien. A ver, platícame qué es tu producto favorito, por los que no alcanzaron a ver qué onda y por qué. Bueno, a mí lo que más me encantó es, bueno, que el tamaño que tiene, que es muy práctico, la ligereza. Creo que al momento de utilizarla, bueno, no te va a pesar. A ver, te voy a hacer una pregunta que parece, pero sí es una plancha de vapor, ¿verdad? Digo yo, porque a veces, digo, se ve tan pequeña que sí, lo podemos lograr. Así es, y me encanta, bueno, que tiene dos aditamentos, en especial este, que sirve para quitar la pelusa de tu ropa. Y algo que creo que tiene como muy benéfico, pues es que la puedes utilizar en cualquier parte de tu casa. No necesitas el burro de planchar, a diferencia de las planchas tradicionales, y que la puedes guardar, pues, prácticamente en cualquier lugar. Me encanta, Marta, tienes toda la razón, pelusa, arrugas, sin burro de planchar, me convenciste, me la llevo. Marta, muchísimas gracias, y también te voy a dejar mandar saludos, obviamente, no se vale que nada más algunas, ¿verdad? Así que acércate aquí conmigo, y a quién le vas a mandar saludos. A todos los que están en vivo. Eso, mirada, pensando en los demás. Nathalie, mientras me pongo a planchar mi blusa, eso debería ser ahorita, ¿tú cómo ves? Sí, no, María, a mí me encanta, apártame una de esas, porque para mí es mi producto favorito. Y bueno, pues ya vamos, ya vimos muchos productos, ya avanzamos, María, y pues, ¿qué te parece si ya les hacemos la pregunta que tengo guardada para que nos puedan ir enviando su respuesta y para que nuestro staff nos pueda ayudar a ir filtrando quien cumpla con todas las características que les decíamos? Tienen que enviar su número de tarjeta y la respuesta para que nos pasen los nombres y antes de terminar el en vivo podamos decir, María, ¿te parece? Bueno, pues si tú dices, Nathalie, a mí me urge que hagas esa pregunta, recuerden que el correo va a estar saliendo en pantalla para que no se me preocupen. Ya saben qué es lo que tienen que hacer en el asunto, mi Nathalie, ¿qué tienen que poner? Biasi, 23. Tienen que agregar en el cuerpo del mensaje, en el mensajito, la respuesta y su número de Adi, ¿correcto? Así es. Muy bien, pues a ver, ¿cuál es la pregunta? Pues la pregunta es que nos digan el nombre del edredón nobo que mencionó Aldo y Monce en la primera cápsula. ¡Ándale! En la primera cápsula el nombre del edredón nobo, no se vale que les ayuden aquí las Adis que están presentes, ¿eh? Muy bien, oye, pues unos saluditos, ¿no? ¿Te parece rapidísimo? Nos pone Talía Tona, gracias mucho, saludos, hola, saludos desde Aguascalientes, buenos saludos, aquí cerquita te tenemos. Abigail Martínez, saludos desde Romita, Guanajuato, saludos. Ahí les va, ya se me están perdiendo los mensajes. Aide Almanza, la quiero, es que no tienen idea, además de que no pesa mucho, eso está padrísimo. Te la puedes llevar de viaje, María, ¿qué tal? ¡Ándale! Mira, me gusta, ¿eh? Nos pone por acá, saludos a Carlos Román, saludos para ti, Jess Bernal, la plancha de vapor súper padre, la quiero, Manel y Soto, yo la quiero tener. Oigan, pues muchos quieren la plancha, pero la de aquí es mía. Oye, ¿no? ¿Lista para ver lo siguiente? Sí, María, te late, si vamos a la siguiente cápsula, ¿qué va a ser baño? ¿Baño? Te late. Pues estoy lista. Ok, vamos. Ahora les voy a presentar algunas de las novedades que tenemos para baño en este catálogo de Vía C23. Una de ellas es este cepillo dispensador de jabón que es para limpiar el WC. Lo único que tienes que hacer es en esta parte agregar jabón líquido, cerrarlo y aquí hay un botón que en cuanto aprietes va a salir el jabón y listo. Es súper higiénico porque sus cerdas son de silicón, lo que hace que no se acumulen las bacterias y sea mucho más fácil de limpiar. Otra de las novedades del catálogo de Vía C23 es el dispensador automático de jabón. Es este que tengo aquí en las manos. Lo único que tienes que hacer es poner jabón líquido en esta parte, ponerle pilas. Pones tu mano debajo del sensor y va a salir el jabón. Es muy importante en estos tiempos de pandemia pues no tienes contacto directo con ninguna otra cosa. Además, le da un toque moderno a tu baño. Y bueno, ya estamos de regreso. Ahora tengo a dos de nuestras Addis. Tengo a Laura y a Verónica conmigo. ¿Qué quiero, chicas, que me platiquen cuáles fueron sus productos favoritos? Gracias, Natalie. Buenas tardes, Laura. Buenas noches a todos. Pues a mí me toca este dispensador para el baño. Tallador así padrísimo, color gris, colores neutrales, me encantan. La nueva línea de Vía C23. Y tiene un dispensador para poner este jabón, cloro, lo que ustedes quieran. Este libre para de moho, hongos y demás. Está clavado, súper práctico, súper higiénico y súper bonito. Aparte, pues está hecho de silicón, ¿no? Que es por eso que dices que tiene este beneficio, ¿no? Que no genera microbios, lo puedes lavar súper fácil. Y aparte tiene un botoncito, ¿no? Que con eso disparamos el jabón. Si disparo aquí, puedo hacer un cochinero aquí en el... Pero es mucho más fácil, ¿no? Qué padre. Sí, es mucho más fácil lavar. Súper recomendable para todas las mamis, que nos encanta lavar el baño. Y bueno, platíqueme usted, ¿cuál fue el que más le gustó? Pues el dispensador de sanitizantes, dispensador de jabón, es automático. Colocamos nuestra mano y nos dispensa una cantidad generosa de... Puede ser antibacterial, puede ser jabón, lo podemos usar en el baño, lo podemos usar en el pregadero para tener la cantidad exacta de jabón. Que queramos. Qué padre, la verdad. Y funciona con pilas, entonces pues es súper práctico. Lo que me gustó mucho es que se enciende la luz cuando estamos dispensando y eso nos puede servir pues para personas que tengan algún tipo de discapacidad o los abuelitos, no sé, porque a veces se está derramando algo y ellos no se dan cuenta. Muy bien. Eso me gustó. Sí. Muchas gracias, chicas, por estar con nosotros. Y algunos saludos a Quintena. Gracias por invitarnos. Y un saludo a mi gente bonita de Guadalajara y a mi familia que me está viendo. Y yo saludo con el corazón a todas mis clientas, a mis amigas, a mi familia y a todo el staff que están increíbles. Pues muchas gracias, gracias por venir. Y pues bueno, continúo contigo María, que tienes una dinámica. Es que me encantan las ADIs, de verdad. Qué buen acierto tenerlas aquí porque hacen esto que tengan mucho más vida. Por eso las queremos tanto. Y bien observadoras que siguen la lucecita, que no, no andan en todo. Oigan, saluditos rápidos porque ya saben que me encanta, me encanta escucharlas, escucharlos. Todo está hermoso, dice Amane Ross. Saludos de Querétaro, Manu Romsúa y Zela Martínez. ¿Dónde se puede descargar el catálogo? No te preocupes. Ya, le vamos a pegar la liga. La liga, justamente para que lo descarguen. Gloria Mendoza, saludos desde Hidalgo. Todo hermoso. Empiezan a poner por dos, por dos. Y sí, por mil. Muchas gracias a todos los que se conectan. Y oigan, no sé si se acuerdan nuestras ADIs, que hace algunos días les pedimos que nos mandaran un video de cinco segundos en donde completaran esta frase. Vivir simple con Biazi es, vivir simple con Biazi es increíble. Pero vamos a ver qué dijeron ellas, ¿te parece? Así es, seleccionamos algunos videos, entonces solo vamos a proyectar ahorita cuatro, pero pues les agradecemos a todas nuestras ADIs que estuvieron participando y que nos hicieron llegar todas sus ideas porque están padrísimas. Y seguramente este tipo de dinámicas lo vamos a tener más adelante, ustedes son parte de esto, a veces pues hay que seleccionar algunos, pero ustedes son parte de. Así es que vamos a ver vivir simple con Biazi es... Vivir simple con Biazi es vivir con amor. Vivir simple con Biazi es práctico, versátil, pero con estilo. Vivir simple con Biazi es felicidad. Vivir simple con Biazi es decorar mi hogar y darle un toque especial. Están padrísimos María, ¿a poco no? La verdad a mí me encantaron, están increíbles, súper creativas las ADIs y bueno, pues gracias a todas, les recuerdo, hay que estar pendiente de sus correos, nos vamos a poner en contacto con todos ustedes que participaron para darles un detallito por habernos apoyado en esta dinámica tan padre. Muchísimas gracias por hacerlo y ahorita me decías fuera del aire tu respuesta y me gustó, dímela, dímela de nuevo. Práctico. Práctico y sí es cierto, de verdad que sí. Porque Biazi te soluciona la vida, puedes utilizar los muebles y todo en diferentes lugares de la casa y eso es lo que está increíble. Oye, ¿qué te parece si nos empiezan a completar la frase en los comentarios y así los leemos, ¿te parece? ¿Cómo era la frase? Vivir simple con Biazi es. Vivir simple con Biazi es, a ver, a ver, ¿qué me empiezan a contestar en vivo? Así como en vivo. A ver, Adis, ¿qué están aquí? Vivir simple con Biazi es, a ver, ¿qué se les ocurre? Griten, griten, griten. Práctico. ¿Qué más? Fácil, claro, por supuesto. Saludos desde Guadalajara. ¿Qué gritaban por allá? Ah, escuché, pensé que a Monti, imagínense, ya me estaba haciendo, ya te escucho a lo lejos. Rápido, es que fuerte muchachos, sin miedo. Bellísimo, bien, buena respuesta. Seguro no era la respuesta a la pregunta, pero yo la incluí aquí. Todo súper padre, dice Maya de Velasco. Maravilloso, dice Momasha García. Cómodo, es Memo. Anita Velázquez dice, afortunado. Ludwis Coelis dice, a mí me encantó la cabecera. No importa la frase, le gustó la cabecera. Toco Álvarez Correa, mira, dice, versátil, también. Raúl Toledo, comodidad y estilo. Es divertido y con un toque elegante, dice Carla Trujillo. Alberto Hernández, saludos al Centro de Negocios Insurgentes Edison. Los quiero mucho. Yo también los quiero mucho. Cindy Montes, práctico. Maura Ramírez, vivir simple con vías y es fabuloso. Verónica Urusquieta dice, fenomenal. Y bueno, muchísimos mensajes. Gracias por estar conectados. Y creo que ya hay ganadores. Creo que ya los tenemos, María. Estoy emocionada. Ahora sí. Quien va a empezar a leer nombres, Natali. Pues empiezo yo. Natali, no sé si trae lentes hoy. ¿Hoy sí? Ya me operé, María, entonces ya veo. ¿Te acuerdan de la primera transmisión, Natali? Sí, es. Este. Pero todo se soluciona. Todo se soluciona, muy bien. Ok, ¿estamos listos? ¿Podemos empezar a leer, chicos del staff? ¿Sí? ¿Listos? Ok. Primer ganador. Me encanta que haya hombres también ganadores. Mario Aguirre. Después tenemos a Lucero Amalia Garza. Larisa Beltrán. Larisa Beltrán. Camerina Rosas. Nora Landa. Nora Landa. María José González. Diana Gómez. Diana Gómez. Aarón Nonato. ¿Otro hombre? Otro hombre, mira, me gusta, me gusta. Patricia Santos. Elsie Mariana. Janet Valenzuela. Alberto Hernández. Y nuestra última ganadora, Claudia Adriana. Muchas, muchas felicidades. Oye, vamos a repetirles qué ganaron para los que apenas están comunicando. Conectando aquí a nuestras redes sociales, platícales. ¿Qué ganaron? Les va a llegar una de dos, María, de mis productos favoritos. Una lonchera que está súper práctica, que se la van a poder llevar a su trabajo a donde sea. Y una maceta colgante césped para que adornen cada uno de los rincones de su hogar. Pues me encanta. Natalie, qué padre, qué emocionante día. Sí, de verdad, de verdad, es de mis favoritos. Y bueno, pues yo ya estoy listísima el día de hoy. Muy completo, me quiero llegar. Por cierto, le aviso al staff, si me pueden hacer una cajita con todo lo que vimos, yo feliz me la llevo a mi casa. La verdad es que ya hace falta, ¿no? Sí, María. Y bueno, aprovecho para decirles de la promoción. A partir del 5 de septiembre los invitamos a todas nuestras Adis a que se acerquen a los centros de negocio porque van a tener una promoción de 2x1 en catálogos para nuestra Adi y Adi Tutora y 3x1 para Adi Consejera. Al igual que los productos que son exclusivos de Viasi y que son solamente nuevos, tendrán un 10% de descuento para Adi y Adi Consejera y un, perdón, y Adi Tutora y un 15% para Adi Consejera. Muy bien, pues ahí están las promociones el día de hoy. Recuerden que ya pueden descargar el catálogo. Muchas, muchas gracias por dejarme acompañarlos el día de hoy porque estar aquí, Nathalie. A mis Adis hermosas que vinieron representando, a todas las que están conectadas, por supuesto al staff de Vianey que está con nosotros el día de hoy, pero sobre todo a ti que estás del otro lado de la pantalla, que estás en la sala de tu casa seguramente con cosas de Vianey, algunos que están en la cocina, que están trabajando, de verdad, gracias por estar aquí. Ojalá les haya encantado, no me cabe la menor duda de que Viasi les va a practicar. Les va a solucionar la vida, va a ser mucho más práctico, de verdad, no pueden perder la oportunidad de checar el catálogo, les va a encantar. Gracias por estar aquí, mi nombre es María Urquiza y recuerda que ser parte de la familia Vianey tiene grandes beneficios. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.